Nadia Center presenta la noticia positiva del día. En la mañana de este miércoles se dio inicio el trabajo de asfaltado sobre empedrado en el barrio San Isidro, que une con el barrio Paradera Alta. Esta alianza entre la Municipalidad de Encarnación y el Ministerio de Obras Públicas. Hoy vamos a dar inicio y sinceramente nos enorgullecemos todos. No hablo de política, no hablo de sitio para todos los encarnaceros, porque esto es algo que va a traer un poco de comodidad a todos. No un sector político ni no por campaña política. Me encanta escuchar ese ruido, ese ruido del progreso, del trabajo. Y quiero darle un fuerte aplauso al Ministerio de Obras Públicas. Nosotros como Municipalidad en una contrapartida acompañemos con algo mínimo que nos pidieron, pero vamos a estar siendo parte de esta gran obra. Casi dos kilómetros de asfalto que vamos a iniciar hasta la Escuela Rogelio Viva. Esto va por el trayecto del colectivo, va a terminar en esa institución educativa. Y Dios mediante, se puede avanzar con este proyecto, con el Ministerio, con este convenio. Que dentro del presupuesto 2022 podamos incluir todos los materiales que ellos necesitan poner en la disposición para hacer más cuadras de asfalto. Aquí se termina el mito de las plantas asfálticas. Esto es lo que nosotros necesitamos, una alianza con ellos para poder construir juntos la ciudad que todos merecemos. Tener un costo muy ínfimo para el municipio. Nosotros vamos a estar dando una contrapartida en combustible para que ellos tengan. Y si hay posibilidades, así como hablaba la ingeniera, hay muchas cuadras que queremos hacer también en Pacucoá, en Villacristina, también que faltan algunos sectores, en San Roca hay una cuadra que falta también hacer. Nosotros vamos a tratar de ver cómo reingeniamos los recursos con el municipio y poner a disposición. Al final de cuentas, esto de verdad que son inversiones que deben ser atendidas. Y nosotros, en este caso de combustible, por ejemplo, en el primer mes de nuestra gestión ahorramos 17.000 litros. En el primer mes ahorramos 17.000 litros y eso ya vamos a tener como para poner a disposición del Ministerio de Obras Públicas. La tarjeta del Intendente Municipal de Encarnación en un mes tiene un uso de cero guaraníes. Todos los recursos que yo me movilicé, los cuales me movilicé, los hice de mi recurso personal. Y esa tarjeta también está a disposición del Ministerio para que se hagan todas las cuadras que se necesiten y que se use ese combustible para el bien de la ciudadanía. Iniciamos los trabajos con este acuerdo interinstitucional que tenemos con la Municipalidad de Encarnación y el MOPC. Como ustedes pueden ver, iniciamos con una limpieza de pistas previa y estamos preparando todo como para empezar a echar ya desde mañana mezcla asfáltica si es que todas las condiciones se dan, ¿verdad? Tenemos acá cuatro cuadras sobre calles que tenemos que asfaltar en una fase inicial con regularización asfáltica y luego carpeta asfáltica. Luego vamos a continuar sobre la avenida con cuatro cuadras también, de la misma manera y después pasamos a otros lugares de la ciudad. Estamos para trabajar en conjunto. El convenio es abierto, depende de la disponibilidad de materiales que tengamos, ¿verdad? De buena primera tenemos ya, así como ustedes vieron, algunas ubicaciones que ya tenemos, casi dos kilómetros. Acá en esta zona misma tenemos como 5.600 metros cuadrados de asfalto que vamos a estar pavimentando. Este es un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Municipalidad de Encarnación de un tramo de casi dos kilómetros de asfaltado sobre empedrado.